otro vídeo de preguntas y respuestas de todas las preguntas que me van haciendo las personas yo las voy anotando y por eso la que tenemos aquí porque pienso que a ti también te podría interesar o a muchas otras personas una de las preguntas es se podría tomar la orina de otra persona muy buena muy buena pregunta pues como en otros vídeos he dicho también de que hoy en día tengo 65 años o más de 65 años y desde los 8 años empecé a hacer mis primeros pininos con la orinoterapia pues te responderé que si se puede tomar la orina si eres su cónyuge o de un hijo de una hija o alguien ha llegado a tu entorno hasta hoy yo nunca he visto ningún problema inclusive inclusive en algunas personas que me piden que les ayude hasta he probado la orina de ellos o de ellas a ver si tiene azúcar o si tiene cualquier otra patología las he probado y cientos y cientos y aquí estoy vivo respecto a la opinión que otras personas tengan de ello cómo se hace la terapia con la orina otra pregunta la terapia con la orina cuando un servidor inició pues leyó varios libros sobre la terapia y me puse de una vez me puse y me probé 12 vasos de orina enteros porque pensé que y vi que era una gran panacea que podía tener en mi cuerpo y que podría ayudar entonces puedes tú empezar a tomar la orina probándola solamente o colocándotela en en la piel a ver qué pasa hasta hoy he hecho masajes y masajes yo mismo con orina y lógicamente si tú vas a salir a la calle pues sencillamente te bañas te echa jabón y ya está otras personas visto que se la dejan puesta y dicen que con el aire se evapora y no tiene ningún olor es posible comer carnes y tomar la orina muy muy buena pregunta ya que a través de mis años de tratando la orinoterapia o haciendo la orinoterapia he escuchado a muchas personas decir que no debes comer carne si tú vas a tomar la orina pues en mi en mi caso desde niño como hemos comido carne yo he comido carne desde niño hasta el día de hoy y he tomado la orina y aquí estoy vivo o sea qué si tú tienes la experiencia propia te pueden decir otras personas que no debes tomar la comer carne y tomar la orina pero aquí tienes aquí un servidor sí que lo ha hecho y comemos yo como pollo pescado carne de vacuno de ternera y aquí estoy la orina me ha servido para muchas cosas y las sigo tomando aunque coma carnes de acuerdo o sea que si tienes tú alguna pregunta sobre eso me puedes poner la pregunta y yo te la voy a responder si yo la sé responder otra pregunta se puede tomar la orina directamente sin haber hecho una depuración muy buena pregunta sobre esa pregunta ha habido muchas discusiones y yo te digo que si se puede tomar la orina directamente como salga si salga roja amarga del sabor que sea del color que sea yo lo ha hecho que hago yo pues si me orina sale así de color bastante fuerte bastante color digamos un amarillo cre fuerte pues yo me la bebo si me la quiero beber así y luego tomo un vaso dos vasos de con agua me tomo la orina nuevamente que seguramente voy a orinar antes de la media hora ya estoy orinando nuevamente y esa orina ya sale mucho más transparente y con mejor sabor me la vuelvo a tomar y vuelvo a tomar agua y esa orina ya va a salir como agua del grifo prácticamente o sea que si es posible tomarse la orina sin haber hecho depuración el mismo cuerpo va a ser la depuración entonces algunas personas o tú vas a creer de que tienen que hacer una depuración para tomarte la orina los nutrientes que hay en la orina que hay en tu sangre están en tu orina y es el suero líquido de tu sangre la orina es el suero de tu sangre otra pregunta se puede hacer ayuno de orina más algunos nutrientes pues si se puede hacer los ayunos con nutrientes y es lo mejor que he visto desde hace 30 años para acá cuando yo hacía ayunos solamente con agua y orina yo quedaba mucho más débil cuando lo hacía con nutrientes quedaba mucho más fuerte con más vitalidad y algunas personas se lo recomiendo igual crees tú que es más sano hacer los ayunos con orina y agua solamente pues en mi caso yo siempre lo hago con nutrientes y hay un vídeo que te invito a que lo veas que está en el canal de activa marín que se llama ayunos en la nueva era o hay unos modernos y el por qué lo digo ahí que me pasó a mí y por qué hago esos ayunos de esa forma y a todas las personas que me preguntan alquilar cómo hago los ayunos yo siempre lo voy a decir orina agua y nutrientes o orina o nutrientes y agua solamente nutrientes y agua solamente nutrientes que ayuden a reprogramar las células no cualquier nutriente tampoco si tú tienes algunas preguntas o dudas me las puedes enviar a mi contacto y si tú quieres que tu nombre salga y de dónde sale de dónde me escribes lo vamos a colocar eso también para enviarte un saludo a ti y a toda tu comunidad nos vemos en el próximo vídeo si es posible hacerlo que pase buen día